Una gran aventura, yo te invito a vivir Yo también, yo también, y yo también Cuando viene un problema En Villatiempo miramos, descubrimos, aprendemos y confiamos Que Dios tiene en su mano el control Villatiempo, aventuras en fin En el capítulo de hoy, escritos ¡Qué bien! Hemos logrado conseguir muchas hojas para que tía Vilma pueda escribir su libro Sí, nos fue muy bien Y yo ya tengo listas las ideas, sugerencias e información para la tía Vilma ¡Muy bien, Hans! ¡Listo! ¡Esta es la última que logré conseguir! ¡Genial, carpintero! ¡Logramos conseguir suficientes hojas! Ahora tía Vilma podrá escribir su libro sin que nadie le borre el archivo Aunque estaba pensando que podrían romperle todo lo que escriba ¿Qué? ¿Y ahora qué me lo vienes a decir, hermano? Recorrí casi todo el mundo consiguiendo hojas Tranquilo, carpintero Veremos forma de que eso no ocurra Ahora solo nos falta conseguir una máquina de escribir Me parece que la tía Brenda tenía una ¿Dónde, compadrito? ¿Para ir a buscarla? No lo sé, hace tiempo que no la veo En algún lugar debe estar Comenzaremos la misión En busca de la máquina de escribir ¡Sí! ¡Oh, y esto! ¡Mira! Alguien dejó muchas hojas Teófilo, teófilo, teófilo ¡Qué bendición, tía Vilma! Con todas estas hojas Usted podrá escribir el libro O bien tener mucho respaldo sobre él Pero, teófilo, me voy a demorar una eternidad en escribir a la antigua Pero, tía Vilma, recuerde que yo tengo escritura de los Usted solamente debe dictarme y yo rápidamente podré tipear todo Y así también quedará guardado mi base de datos Soy una máquina ¡Súper! Bueno, este así lo vamos a hacer Ya, súper me gustó Déjame pensar, ideal Cuando empecemos a organizarnos Tenemos... Te como acá, te como acá ¡Salí, dale! A ver Un, dos, tres Vuelveme y me digas en ruas Nunca habrá mi camino alumbra Puede llover Pero mi fuego no se apagará La luna, montaña ¡Hola! ¡Hola, niños! ¡Hola, niños! Están practicando eso, me encanta Sí, porque en la escuela nos enseñaban esta canción Estaba súper bonita Sí, y la estábamos practicando Me encanta verlos así motivados Yo también hoy día estoy súper motivada ¿Y esas hojas? ¡Mira! Tal que las dejo aquí No tenemos idea Pero nos va a servir para poder empezar a escribir mi libro y tener registro de eso ¡Ya! Además ¡Qué genial! Estoy impresionada Cómo Dios ha hecho que todas las cosas se vayan dando para que yo pueda llevar a cabo este proyecto Y llevar el mensaje de él a todas partes Además estuve estudiando de gente que el Señor los llamó para entregarles su mensaje Y lo pudieran compartir Y que tuvieron un montón de dificultades Así que ¡Exactamente! ¡Qué emoción! Esos son los profetas, amigos Sí, los profetas ¡Ay, qué emoción! Oye, pero háblame Ya cante, 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 que me encanta la canción ¿Otra vez? Sí, pero tía, es que yo más o menos me siento un poco incómodo con esta ropa Sí, y nos tenemos que ir a cambiar Antes que vayamos donde el tío güey Pero una, una y se van Una y se van Ya, un... Ya, ok, ok, ok Era Warfroiden Ahí, un, dos, tres Voy donde me digas si tú vas Tu palabra mi camino alumbrará Puede llover Pero mi fuego no se apagará Dame una montaña, un lugar Dame una ciudad que puedas conquistar Y ahí estaré Cuenta conmigo Cuenta conmigo ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ya vayan a cambiárselo! ¡Ya se va! ¡Voy a cambiárselo! Un profeta se lo encargó de decir lo que Dios desea para que las personas se arrepientan y vuelvan a los caminos del vial Eso, eso lo encuentro muy valiente y es un trabajo para tanto varones y mujeres Y si Dios te llamara con mi profeta, ¿tú qué harías? ¡Chao, amiguitos de Belletiempo! ¡Hola, amiguitos! ¿Qué harían ustedes si Dios les llamara a ser profetas? Bueno, lo que sí está claro es que Dios tiene una misión para todos nosotros ¿Saben cuál es esa misión? Contarle a todo el mundo sobre las maravillas de Jesús y su segunda venida Y para eso tenemos dones, incluyéndome yo Tienen que usarlos para contarle a todo el mundo sobre las maravillas de Jesús y su segunda venida ¡Ocúpenlos! ¡Nos vemos! ¡Qué maravilloso libros es ese! ¡Guau! ¡Hola, tío Win! ¡Hola, tío Win! ¡Hola, queridos niños! Me habéis encontrado en mi lectura matutina ¿Cómo estáis? ¡Bien! ¿Me está leyendo? ¿Sí? ¿Qué está? Estoy leyendo este maravilloso libro El Patriarcas y Profetas Ahora con su nuevo título lo has escogido Es el de la tía Elena Efectivamente, Américo ¿Conocéis los libros de la tía Elena? Sí, o sea, he leído unos anteriormente Pero ese no lo he leído completo Todavía me falta un poco Yo se los recomiendo Es un libro muy bueno para cada uno de ustedes Con historias maravillosas Que nos hablan de cómo Dios utilizó a hombres y mujeres Para la obra que Él les encomendó ¡Guau! Tío Win, ¿y usted es profeta? ¿Yo? Es una pregunta Yo apenas soy un humilde siervo del Señor Que vende frutas y verduras y predica Pero la verdad es que me lo he planteado alguna vez Si algún día Dios me llamara a ser profeta ¿Lo haría o no lo haría? ¡Ah! Nos pusimos suspensivos La verdad es que la Biblia dice Yo te daré espíritu de valentía No de cobardía Así que si Dios me lo plantea el llamado Yo diría ¡Sí! ¡Qué bueno! ¿Y la tía Elena tiene el don de profetizar? ¿La tía Elena? La hermana Ellen White La verdad es que es una interesante pregunta Y la respuesta es ¡Sí! Ella tiene y tuvo el don profético ¿Pero es difícil profetizar? ¿Es difícil? Bueno, la verdad es que el don de profecía Es algo muy interesante La Biblia nos dice que Este no solamente nos da la capacidad O le da a la persona En la cual se manifiesta La posibilidad de ver Ciertos los acontecimientos futuros Sino que también Es un mensajero del Señor Y la hermana Ellen White En su ministerio en esta tierra Ella siempre dijo de sí misma Mis escritos son la luz menor Una pequeña luz Que nos lleva a la luz mayor Que es la Biblia La palabra de Dios Por lo cual Ella en diferentes momentos Ha demostrado en sus mensajes Que nos habla de Cristo Y cumple Con los requisitos Para ser un profeta del Señor Muchas gracias tío Ha sido un gusto niños Oigan y por qué no les comparto Este batido Que me gusta llamar El llamado de Dios ¿Lo quiere probar? Maravilloso pues Entonces yo les voy a servir algo En un vaso Y ustedes después lo dividen Entre los dos Cuando lleguen a su casa Que os vaya muy bien Maranata Cristo viene Que os vaya maravilloso niños Y recuerden Siempre escuchar la voz de Dios Sí Chao tío Adiós Compadritos Encontré la máquina de escribir Genial carpintero ¿Dónde estaba? En unos cuantos cachureos Que dejó la tía Brenda Y que la tía Vilma guardó En unas cajas Amigos Qué bueno que pudiste encontrarla ¿Y cómo lo hiciste Para que no te viera carpintero? Por eso me dicen La sombra ¿Qué? ¿Desde cuándo te dicen así? No lo sé Lo acabo de inventar Qué cosa amigo Eres realmente Un pájaro loco Carpinterita Me dice lo mismo Ay compadres Que me sonrojo Qué bueno Es que ya tenemos La máquina de escribir En nuestro poder Hay que llevársela A la tía Vilma Sí Vamos Vamos Sí Ya volvemos Estamos de vuelta Y en ese momento Me acordé del versículo Que dice Si Dios está con nosotros ¿Quién contra nosotros? Tía Vilma Creo que se acabó el papel No tenemos papel Sí tenemos Sí tenemos Yo voy a buscar No te preocupes Tía Vilma Tía Vilma Tía Vilma Si quiere me deja conectado Y yo puedo guardar Mi base de datos Los apuntes Ay teófilo ¿Qué haría sin ti? Ya espérame A su servicio Déjame poner acá Y conecto Igual yo me voy a demorar Poco a poco Ya Voy a buscar las hojas Alguien llama Alguien llama Hola ¿Quién es? Teófilo El robot A su servicio Hola Mi, 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 mi Pa, 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 pantalla ¿Qué es lo que quieres? Hola ¿Sabes bien lo que quiero? Pues no lo tendrás ¿Sabes bien que manejo la tecnología? Así que es mejor que no te resistas Y me entregues Tus archivos con los que Vilma te ha dictado No, 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 no No lo haré, no lo haré, no lo haré, no lo haré, no lo haré Entonces, si no lo quieres hacer por las buenas Tendrá que hacer por las malas Lo tengo Y ahora, a destruir este archivo Se denomina escritura a un conjunto de tecnologías de representación del lenguaje verbal Un sistema de representación secundaria del pensamiento Que se realiza mediante signos o caracteres visuales inscritos en alguna superficie de soporte En términos más simples, la escritura es un conjunto de técnicas de preservación de información inscritos En un sistema de signos que representan de manera convencional al lenguaje hablado La escritura, como toda tecnología, es una invención exclusivamente humana Que sirve como extensión o ayuda del cuerpo o de la mente Para escribir, es necesario aprender a leer primero En este sentido, la escritura opera como un código, una clave Que en las sociedades actuales se aprende desde temprana edad Los primeros vestigios de escritura surgieron aproximadamente a los inicios del año 6000 antes de Cristo La historia, como la entendemos hoy Inicia justamente con las invenciones de la escritura Y con la posibilidad de registrar los eventos de la civilización Todo lo previo se considera prehistoria Música Ay, Américo, este no me sirve, dame el otro Chiquitito, chiquitito, más chiquitito Ya, este Aquí estoy ajustando al último y ya Oye, tía Vilma ¿Será que Teófilo va a volver a ser el mismo de siempre? Ay, tranquilos Lo ultra, ultra, mega aseguré Para que ya nadie pueda entrar a sus archivos Ni robar sus bases de datos, nada de eso Ah, ok Teófilo Pero tía, finalmente esos archivos desaparecieron o siguen? Ay, no, gracias a Dios Mira, de verdad, gracias a Dios Porque no está listo Ok Porque si no hubiese sido por la Quien me trajo esas hojas y esa máquina No hubiese quedado registro de nada Pero ahora está todo bien, bien, bien guardadito Ya Ahora tenemos que prender ¿Voy a encender? A encender, adelante Uff Ya quiero que me se prenda Dos Vengalo Tres Conectando 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 Hola Hola ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Hola, niño ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Hola, tía Vilma ¿Cómo estás? Me siento como nuevo Me siento recuperado Como si estuviera más nuevo Es que te re, ultra, ultra, ultra aseguré toda tu base de datos, todo tu archivo para que nadie pueda entrar y robar esa información? Muchas gracias, muchas gracias, tía Vilma Muchas gracias, tía Vilma Porque la verdad es que fue horrible Sí Pero qué bueno que estás mejor, Teófilo Te extrañamos mucho Sí, te extrañamos Muchas gracias Abrazos, abrazos ahí a su amigo Teófilo A su amigo Teófilo Chicos, vamos entonces al gran libro ahora, vamos a dejar que Teófilo se reactive, se reencuentre aquí Claro Que repase todos sus archivos Y mientras nosotros vamos Ok Teófilo, vamos y volvemos Adiós, amigos Tómate tu tiempo También los quiero, amigos A su servicio A su servicio Ay, ya Estamos aquí Qué bueno que Teófilo está bien y usted no ha perdido sus archivos Sí, lo bueno es que la máquina y las hojas nos ayudaron mucho en eso Sí Veamos qué Dios nos va a decir en el gran libro Ya Ok Ay, el gran libro está pesado hoy día Me encanta, a ver, ¿qué nos dice? Dice en Joel 2.28 Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda humanidad Sus hijos e hijas profetizarán Los ancianos tendrán sueños y los jóvenes tendrán visiones ¡Qué gran texto! Sí, muy lindo Los jóvenes tendrán visiones, profetizarán O sea, es como que tenemos como profetas, algo así Sí, yo creo que sí A ver, Europa, América Si Dios los llamara a ser profetas ¿Qué dirían? Ay, no lo sé Es que me daría un poco de miedo Ay, ¿en serio? A mí la verdad no sería tanto como miedo Sería como otro tipo de sensación Porque igual sí o no que aquí en la isla hemos vivido muchas experiencias Y eso nos ha hecho como madurar más Al menos a nosotros los niños Que somos un poquito más pequeños Nos ha hecho madurar más Y Dios obviamente no nos va a llamar a una misión Si Él sabe que nosotros no estamos listos Entonces yo creo que aceptaría Porque Él sabrá que yo voy a estar listo Y Él me va a ayudar a hacerlo Américo, me impresiona tus palabras Qué grande, tienes toda la razón Dios nos llama cuando sabe que estamos preparados Y lo que dice Américo Ustedes han madurado mucho Están muy grandes Y también conocen muchas cosas de Dios Y bueno, ustedes saben todo lo que he aprendido yo acá Así que eso me da más ánimo Para escribir mi libro, publicarlo Además que no olviden que Dios no nos llama Si no estamos preparados Pero si estamos preparados Nos llama Nosotros tenemos que decidir si vamos o no Sí Así que Entonces si Dios me llama yo voy a ir Y wow, el Américo me sorprendió Cada vez está más maduro Cada vez más madurado Muy bien Oye, le está haciendo bien lo que le da tío Will para alimentarse Ay, algo tengo acá Vamos Ay, algo tengo ¿Me acompaña? No sé Me picó algo Vamos Vamos Apreciadas damas y caballeros aquí presentes Os agradezco por haberse dado cita a este gran encuentro El lanzamiento de este gran libro Que espero que a cada uno de vosotros os encantéis mucho Quiero que por favor recibamos con un fuerte aplauso A la escritora, la querida, conocida y ahora también reconocida Tía Vilma Es muy contenta, muchas gracias de estar aquí compartiendo este momento tan especial Esto es un sueño y que ahora se está haciendo realidad gracias a ustedes Gracias a todos los testimonios Y lo único que puedo decir Desde que yo conocí a Dios Cada día ha sido una convicción de que Dios existe Que es fiel, que es real Y que trabaja en nuestras vidas Y este libro es el testimonio de eso Demuestra cuántas veces Dios actuó en mi vida En mi corazón Y no solo en el mío Sino en todas las personas que me rodean Y que han estado trabajando junto a mí Estoy muy feliz, muy emocionada Y muchas gracias por ser parte de esto Así que ahora les vamos a presentar Nuestro libro Aventuras sin fin Dios al control ¡Bravo! 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 ¡Tía Vilma! Pedimos que se quede en este lugar la tía Vilma Y querido Teófilo quieres hacer los honores por favor A su servicio Activa la cuenta regresiva Cuenta regresiva activando 5, 4, 3, 2, 1 ¡Bravo! 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 Simplemente un libro maravilloso Y déjenme decirles queridos amigos presentes Querida tía Vilma Querido Teófilo Pero, los libros no son solamente las palabras y las páginas que lo conforman, son el contenido que hay en ellos. Y en cada libro, como en este, que es un libro especial, pues tiene un mensaje de esperanza, que nos habla del amor de un Dios real, va a ser como hojas de otoño, que llegarán a cada casa y a cada hogar, y que, de seguro, tocarán vidas y animarán a hombres y mujeres y niños a tomar decisiones en el nombre de Dios. Ahora, como es correspondido, vamos a orar todos juntos pidiendo la dirección de Dios para que cada publicación llegue al lugar donde Él desea que lleguen. E invitamos también a América y Europa, porque ellos... Estos muchachos formaron parte importante de esta publicación. Y junto conmigo, vamos a orar. Acompáñenos en esta oración. Amante Padre y Señor, te damos gracias por la bendición de estar aquí en este lugar y en esta hora. Gracias porque tú has inspirado, Señor, a nuestra querida tía Vilma, a tomar, Señor, las palabras necesarias para que le vayas a la verdad de un Dios. ¡Qué hermoso! ¡Qué emocionante! Con fin la tía Vilma cumplió su sueño y pudo terminar su libro, compadre. Sí, me causa mucha emoción también y por supuesto saber que pudimos ser parte de ese sueño y ayudarla a poder escribir. Ya pude leer un poco el libro, amigos, y nos nombra a nosotros. ¿En serio, compadrito? Sí, de ese que conoció a animales muy inteligentes llamados Hans, Mera y Carpintero, y que incluso a nosotros Dios ha utilizado para su obra. ¡Qué lindo! ¿Qué te pasa, Carpintero? ¡Nada, nada! Solo que me entró una basurita en el ojo. La verdad es que jamás pensé aparecer en un libro. ¡No! Yo tampoco. Creo que ninguno de nosotros se lo imaginó. Es un gran honor y todo gracias al Creador que nos ha dado la oportunidad de ayudar y poder servirle. Brindemos por este momento, amigos, por el Creador, su mensaje y sus bendiciones. ¡Salud! ¡Salud! ¡Y ahora, compadres, a repartir el libro de la tía Bilba! ¡Sí! ¡Hola, amigos! Nuevo Tiempo tiene un regalo para ti. La revista Milagros Increíbles. Puedes llamarnos al número que está saliendo aquí abajo para que te llegue completamente gratis. ¡Sí! Gracias a nuestros amigos... ¡De Ángeles de Esperanza!